Los modelos de válvulas ColorFlow son un diseño registrado de Parker de válvulas reguladoras de caudal. Su nombre, ColorFlow, lo recibe por la exclusiva característica para la medición y control de flujo, ya que proporcionan puntos de control altamente visibles por medio de una franja de colores para configurar el grado de apertura de la válvula. Esta característica sirve para establecer puntos de referencia que permitan configurar la válvula precisamente y poder restaurarla rápidamente a una configuración anterior. Este tipo de válvulas permiten la regulación de caudal por medio de una válvula de aguja y la mayoría de ellas, como en este caso, incluyen una válvula antirretorno en paralelo. De este modo, tendríamos flujo regulado en este sentido, de izquierda a derecha, y flujo total pasando por la válvula antirretorno en este sentido, de derecha a izquierda. Su diseño interno es de vasta bollaciento, lo que permite una apertura y cierre más suave y por lo tanto una mayor durabilidad en comparación con las válvulas cheque de bola convencionales. El cuerpo de la válvula puede ser seleccionado en acero, acero inoxidable o bronce, como en este caso, pero sus materiales internos, especialmente el material de la válvula de aguja, es en acero inoxidable según el estándar. Existen diferentes configuraciones para los puertos de la válvula, en este caso tenemos puertos roscados, y en este extremo se ha añadido un acople para poder conectar la válvula a un determinado circuito. Los componentes de la válvula son el cuerpo, los puertos y el tornillo de ajuste. En este caso vamos a profundizar en este modelo, que es el modelo 1 medio F800B, y a continuación, con ayuda del catálogo de Parker, vamos a revisar las características de esta válvula. La válvula que vamos a estudiar es el modelo 1 medio F800B. La referencia únicamente es F800B, pero se añade este 1 medio para poder dar a entender fácilmente que los puertos de la válvula son de 1 medio de pulgada, entonces únicamente vamos a tomar la referencia F800B para obtener las características a partir del catálogo de Parker. El catálogo provee la siguiente codificación. Entonces, acá tenemos la letra de la serie, que sería la serie F, pero antes de la letra de la serie, hay un recuadro que nos dice las opciones, y esas opciones son referentes al tipo de rosca que posee la válvula. Entonces, si no hay ningún código antes de la letra de la serie, quiere decir que la rosca es NPT, es decir, rosca cónica americana. Si tenemos una estrella con un número 8, quiere decir que es BSPT, es decir, rosca cónica inglesa. Y si tenemos dos estrellas con un número 9, quiere decir que es BSPP, es decir, rosca recta inglesa. Luego de las opciones tenemos la letra que nos indica la serie. En este caso tenemos una válvula de la serie F, y la serie F corresponde a válvulas reguladoras de caudal con una válvula antirretorno en paralelo. Acá tenemos la forma como luce la válvula externamente, y aquí su símbolo, del cual podemos ver que ella se compone de una válvula reguladora ajustable y en paralelo una válvula antirretorno convencional. De este modo, esta válvula permite flujo regulado en esta dirección, de izquierda a derecha, y flujo total en la dirección opuesta, de derecha a izquierda, pasando a través de la válvula antirretorno. Dentro del catálogo de las válvulas serie F, encontramos el siguiente corte que nos permite revisar los diferentes componentes y el funcionamiento de la válvula. Tenemos acá un puerto, y acá en el otro extremo el otro puerto. En la parte superior encontramos el tornillo de ajuste junto con la válvula que se encarga de la regulación. Acá en esta parte encontramos la válvula antirretorno, que es de diseño de básago y asiento. Aquí tendríamos lo que es el básago junto con su resorte, y en esta parte el asiento. Entonces, cuando la válvula funciona como reguladora de caudal, tendríamos entrada por este puerto y salida por este puerto. De este modo, el flujo pasaría a través de estos canales, luego a través de la aguja de regulación y finalmente saldría. Y por otro lado, cuando la válvula funciona como válvula antirretorno, tendríamos entrada por este otro puerto y salida por este. De este modo, el flujo de entrada lo que ocasionaría es un empuje del vástago fuera de su asiento, comprimiendo el resorte. Y de este modo tendríamos flujo libre y total desde la derecha hacia la izquierda. Con el movimiento del tornillo de ajuste, se controla la altura de la aguja, y esa altura de la aguja determina el caudal de salida, ya que entre más abajo se encuentre ella, mayor será la restricción y por lo tanto será menor el caudal de salida. El catálogo también nos provee unas especificaciones, en las cuales podemos resaltar que la máxima presión de operación depende del material del cuerpo de la válvula. Para las válvulas con cuerpo en bronce, tenemos una máxima presión de 2000 PSI, excepto para el modelo F1600 que tiene una máxima presión de operación de 500 PSI. Para las válvulas con cuerpo en acero y acero inoxidable, tenemos una máxima presión de 5000 PSI para los modelos 200 a 1020, y de 3000 PSI para los demás modelos. Los materiales son, para el cuerpo depende de lo que se seleccione, puede ser en bronce, acero o acero inoxidable, como habíamos comentado anteriormente, pero podemos evidenciar que para los componentes internos, el material es acero inoxidable, como dice el estándar. La presión de apertura de la válvula antirretorno es de 5 PSI, y el rango de temperatura de trabajo para los sellos es, en el caso de sellos de nitrilo, de menos 40 a 121 grados Celsius, y para el caso de sellos en fluorocarbono, de menos 26 a 205 grados Celsius. Luego de la letra que indica la serie, tenemos un número que indica el tamaño de la válvula, y tenemos esta codificación que vemos en la tabla. En este caso, para el número 800, tenemos que la válvula es de media pulgada. Luego del tamaño, pasamos al material, el cual es indicado por una letra, en este caso tenemos la letra B, que lo que nos dice es que el cuerpo de nuestra válvula es de bronce. Luego del material, tenemos una serie de códigos que permiten especificar opciones de la válvula, como por ejemplo, opciones en la aguja, si es estándar o de medición fina, opciones que tienen que ver con el tornillo que permite establecer a la válvula en una regulación específica, y opciones que tienen que ver con los sellos. El catálogo también nos provee esta tabla, donde para los diferentes modelos de la serie F, encontramos el índice de flujo máximo en litros por minuto y galones por minuto, el área del orificio de flujo libre, el flujo libre, el área efectiva del orificio de control, y el flujo efectivo de control. Para el caso, en nuestra válvula F800, tenemos un índice de flujo máximo de 15 galones por minuto. El catálogo también nos provee esta gráfica de flujo controlado versus caída de presión, para los diferentes modelos de la serie F. En el caso de nuestro modelo F800, nuestra curva sería esta que vemos acá, y a partir de ella, podemos calcular la caída de presión para un determinado flujo, lo cual es muy útil para visualizar el comportamiento de la válvula y para poder diseñar un circuito en el cual ella sea aplicada. Finalmente, el catálogo nos provee unas vistas de la válvula con las medidas acotadas por medio de letras, que al ser remitidos a una tabla, podemos determinar estas medidas para los diferentes modelos y también el peso de la válvula. Con esto hemos terminado de estudiar la válvula reguladora de caudal ColorFlow. En la descripción de este video les dejo el link con el catálogo de Parker de esta válvula para que lo puedan revisar y estudiar más a profundidad. Los invito a suscribirse al canal y a darle like a estos videos. Gracias. 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 Gracias.